Hoy la idea era que presentaran exposición de lo que han trabajado en base a los derechos y que hicieran una pequeña muestra, hubo folletería, hubo un stand para poder pintar a los niños, que ellos pudieran también dibujar, pintar también, y bueno, y después juego inflable para los más pequeños, toro mecánico para los más grandecitos, estuvo acompañando al grupo también de Hip Hop de Intendencia, a cargo de Fabio, y bueno, y después un especial, digamos, con Bocha Sánchez cantando también. ¿Qué tipo de acuerdo hay? ¿Cuántas instituciones son, Franco? Son muchas instituciones, porque está lo que es convenios con INAHU, que son, ahora no tengo bien el número de cuántos, pero después la idea era, como era algo abierto, que se sumara a todo tipo de grupo de la comunidad, ¿no? ¿Cuántos niños alberga aproximadamente el programa, Franco, te cuesta? Más de 5.000, más de 5.000 niños. ¿A nivel local? A nivel local, sí. ¿Desde tanto instituciones dentro de la ciudad como en la zona suburbana? Sí, sí, después están los que son CAIS, por ejemplo, de San Antonio, Constitución, Belén. ¿Esta actividad es la única del año, o la última del año? No, tenemos ahora el 7 que se está ya conmemorando, o sea, es el día en contra de la explotación sexual y comercial de niños y niñas y adolescentes, que la idea es, bueno, hacer actividades y campaña, en campaña ese día, para sensibilizar a la población en base a este tema que sigue pasando, lamentablemente. Y la idea es pintar bocetos con el boceto que ya está atipulado, digamos, desde Montevideo, para lanzamiento a nivel nacional, pintar murales, hacer la difusión en los medios locales de comunicación y, bueno, y en lo que es nosotros, como referentes, hacer talleres y demás en los centros. ¿Esto va a ser en espacio público ese día? La idea es que nosotros vayamos marcando como un cronograma tentativo ahí para lo que va a ser ese día, pero después, obviamente, quedan marcados en el mes, ¿no? Si bien eso va a ser el 7, que es el día en contra de la explotación sexual, va a continuar durante el mes de diciembre para hacerse en diferentes lugares, digamos. Gracias.